16 minutos pasan de las 9 de la mañana, veníamos hablando de la reforma de la seguridad social que tenía como uno de sus justificativos la presión demográfica. Bueno, ahora vamos a hablar de demografía precisamente. Así es, ustedes ya lo saben porque esta semana se conocieron los datos preliminares del censo que realizó el Instituto Nacional de Estadística, el cual relevó que la población uruguaya está estancada. De hecho, ya se está experimentando el proceso de transición demográfica y de crecimiento de habitantes, algo que estaba previsto que íbamos a alcanzar a ver recién a partir del año 2047. ¿Cuáles son las perspectivas entonces hacia el futuro a partir de estos datos? Lo vamos a comentar ahora con Diego Abual, él es director del Instituto Nacional de Estadística. Bienvenidos y gracias por estar aquí. Buenos días, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Bueno, según el censo 2023, la estimación preliminar de población residente en el Uruguay es de 3.444.263 personas, 48% de ellas son hombres, 52 mujeres. ¿Qué primer análisis se puede hacer sobre este decrecimiento de habitantes? Bueno, lo primero es que tenemos una población básicamente estancada, tenemos un crecimiento de solo 1% entre el 2011 y el 2023, o sea que básicamente la población no creció. Yo creo que esa es la primera gran conclusión que tenemos que sacar de estos datos. Y cuando uno profundiza un poquito más en las tendencias demográficas, sobre todo lo que tiene que ver con defunciones y nacimientos, lo que uno observa es que en el año 2022 tuvimos en el orden de unas 39.000 defunciones y 32.000 nacimientos. Si bien ese número 39.000 está un poco afectado todavía por el elemento COVID, las defunciones que ocurrían previo al COVID estaban en un orden de unas 33.000. Así que estamos comparando 33 contra 32 de nacimientos. O sea, ya tenemos una tasa natural de crecimiento negativa en este momento. Por tanto, de no mediar procesos de inmigración relativamente importantes que continúen hacia adelante, lo que se preveía para el año 2047 lo comenzamos a experimentar ahora, es decir, 20 o 25 años antes de lo que estaba previsto. Yo creo que esta debería ser como la gran noticia y luego todos los desafíos que esto va a generar. Mencionamos la seguridad social, por supuesto, allí va a implicar un desafío muy grande, pero hay otras dimensiones que también van a ser afectadas por esto. Y esto se da concomitante con un proceso, por supuesto, de envejecimiento de la población. ¿Qué otras dimensiones son importantes considerar? Bueno, digamos, allí cuando uno, por ejemplo, mira el censo del año 63, hace 60 años atrás, teníamos un 28% de población entre 0 y 14 años. Hoy es 18%. Otros datos que son más anecdóticos, pero teníamos 440 personas de más de 100 años hace 20 años y hoy tenemos más de 800 personas. O sea que básicamente se duplicaron las personas de más de 100 años. Cuando uno mira otro dato que es interesante, es si uno ordena en una fila a todos los uruguayos, desde el que tiene 0 hasta el que tiene más de 100, y toma a la persona que está en el medio, tenía 29 años en el año 2004 y hoy tiene 38 en solo 20 años. Entonces es un proceso de envejecimiento muy rápido y bueno, yo creo que esto lo que va a implicar es que vamos a tener poca población en edad activa para sostener todo un sistema de bienestar que ha construido el Uruguay. No está calculado, ¿qué porcentaje va a ser población activa y cuál pasiva? Bueno, tenemos, digamos, cuando uno ve las edades uno puede tener una idea de cuántos son, pero ese número se ha ido achicando, o sea las personas más jóvenes han perdido peso con respecto a las de 65 y más, que aumentaron en el orden de 8 puntos, si no mal recuerdo, entre el 63 y hoy, las de 65 y más, o sea que es gente que está ya en edad de retiro, y por tanto, digamos, a cada joven vamos a tener que equiparlo con las mayores capacidades posibles, el mayor nivel de educación posible, para que produzca lo máximo que pueda, o sea que tenga una productividad lo más alta posible en Uruguay. Ahora, el mayor entonces, por lo que entiendo de lo que vos decís, el mayor problema, digamos, de estos datos, es el sistema de seguridad social, el sistema jubilatorio en la medida en que cada vez vivimos más, y cada vez la población detiene, digamos, su crecimiento. Ahí estamos viendo justamente la inclusión de la población, en base a las franjas etáreas, El azul de arriba son los más de 5 a 6. Exacto, que pasó de 8 a 16%, eran estos 8 puntos porcentuales que yo mencionaba, y abajo tenemos, digamos, los de 14 años o menos, que pasó de 28 a 18, ¿no? Y en las franjas... En el 60, perdón, te criticaban los que tenían menos de 14 en relación a los de 65, ahora están casi que iguales. Casi iguales, exactamente. Entonces, sí, a ver, yo creo que hay más desafíos que esos. O sea, la seguridad social es un componente. Yo mencioné la población de más de 100 años, pero la población de más de 90 años en este momento en Uruguay es de más de 26.000 personas. Acá el sistema de cuidados también va a ser un desafío. El sistema de salud para atender a una población más envejecida también es un desafío. Y yo creo que, como lo mencioné en lo que estaba diciendo, yo creo que el desafío más grande es que tengamos gente en edad activa que pueda tener una productividad mayor para sostener todo el peso del sistema. Es decir, por tanto, la política educativa yo creo que es un factor que tenemos que discutir mucho y otros elementos, ¿no? Incluso la inserción internacional para que nos insertemos en cadenas de valor con alto valor agregado, para que podamos vender trabajo de alta calidad. Entonces, yo creo que allí hay un debate muy profundo. Es decir, a nivel internacional hay evidencia de que, digamos, cuando uno ve el crecimiento del producto por trabajador, los países se parecen mucho. Pero cuando uno lo ve per cápita, que incluye a todas las personas que no trabajan, los países más envejecidos tienen un PBI per cápita que crece muy lento. Entonces, y es reflejo de esto. Hay menos gente produciendo para todos, ¿no? Entonces, yo creo que allí hay un foco muy importante y que es lo que uno menos habla, ¿no? ¿El proceso de envejecimiento de la población en Uruguay en estos últimos años se ha dado de manera más acelerada que en otros países de la región? Bueno, no tengo esa comparación. Lo que sí sé de los datos que se han presentado en algunos censos en la región es que es una tendencia en toda América Latina de adelantarse el proceso que estaba previsto hacia adelante. Todos los censos de la región lo que están dando es población por debajo de la proyectada. Eso es una tendencia. Ocurrió en Brasil, donde estuvo como 10 o 15 millones por debajo de lo que se preveía. Estuvo en Paraguay, donde se preveía 7.4 millones de habitantes y terminó siendo 6.1. Ocurrió en Ecuador, donde la población estuvo más de un millón por debajo de la proyectada. O sea, se está acelerando el proceso de transición demográfica en toda América Latina. Bueno, y a nivel mundial. De aquí al 2100, el problema no va a ser el crecimiento poblacional, va a ser el inverso. La población va a tender a crecer y ha de crecer de forma fuerte a nivel mundial, ¿no? No lo cruzamos todavía por las migraciones. Correcto. De hecho, si uno compara cuánto crecimos entre el 2023 y el 2011, crecimos algo más de 30.000 personas y los inmigrantes en ese periodo fueron en el orden de los 62.000. Quiere decir que si no hubiéramos tenido inmigración... Todavía sería más crítico. Claro. Hubiéramos anunciado el lunes una caída de la población en Uruguay. O sea, que los inmigrantes contribuyeron a que la población no cayera en este periodo entre los dos censos, ¿no? Ahí estamos viendo justamente la placa a propósito de cómo se compone la población migrante en relación a los datos que arrojó el censo. Hubo algo que les llamara la atención. Es la primera vez que tenemos una foto de este tipo que capta los últimos flujos migratorios que ha tenido el país, ¿no? Correcto. Yo creo que una cosa interesante, que incluso hay otra placa vinculada a la cantidad de habitantes que nacieron en el exterior, en Uruguay. Nosotros en el censo de 1908, el país tenía un 17% de... Ahí lo estamos viendo. Teníamos un 17% de población que había nacido en el exterior. Ahí está. Fíjense cómo en todos los censos, de forma consistente, ese número fue cayendo. Por primera vez en este siglo y pico, hay un repunte pequeño, pero un repunte de las personas que nacieron en el exterior. Claro, ese 17% recogía los flujos migratorios de principio de siglo, principalmente, esa población se empezó a morir y entonces, conforme eso fue pasando, empezó a bajar el porcentaje. Correcto. Y por primera vez en este siglo y pico, tenemos que, entre el censo anterior y este, hubo un crecimiento de la población nacida en el exterior. Pasamos de 2% a un 3% de la población que nació en el exterior. Y en términos de la corriente migratoria más reciente, como dijimos, es del orden de unos 62.000 inmigrantes, donde los principales orígenes son Venezuela, con un 27%. Allí uno de cada cuatro inmigrantes fue venezolano. Después tenemos un 22% de argentinos, o sea, uno de cada cinco. Y 20% de cubanos, también uno cada cinco. Después se reparten varios otros orígenes. Pero este es un fenómeno nuevo, si se quiere, luego de aquellas corrientes inmigratorias muy fuertes del siglo pasado. Diego, algunas de las veces que has estado en este programa, hablamos sobre la importancia de los censos para la definición de políticas públicas, por ejemplo. ¿Encontrás en estos datos preliminares algo que rompa los ojos en lo que hay que trabajar, en lo que hay que tomar medidas drásticas a nivel de políticas públicas? Sí. Lo primero que mencionar es que lo que hemos hecho es un análisis aún preliminar de los datos a dos meses del cierre y que incluye solo algunas dimensiones. Pero yo volvería a insistir en este elemento de población estancada y con una perspectiva de caída de población. O sea, esto creo que tenemos que tomar conciencia de lo que significa, digamos, porque además los crecimientos de población o son exponenciales hacia arriba con tasas positivas o son exponenciales hacia abajo con tasas negativas. Entonces, esto puede ser un desafío muy grande en materia de muchas políticas. Y bueno, yo creo que entre otras cosas vamos a tener que discutir. Ya sabemos que en países desarrollados las políticas de incentivo a la natalidad no logran revertir esto de forma importante. En Uruguay tenemos una tasa de natalidad de 1,3 por cada pareja, digamos. Necesitaríamos llegar a 2,1 para estar equilibrados. Estamos lejos de eso. Es posible que algún tipo de incentivos como licencias más largas para los padres, otros incentivos, contribuya en algo, pero eso no... Pero no mueve la aguja. Eso no, digamos, lo que se demuestra en el nivel internacional es que no logra revertir esto. Por tanto, creo que tenemos que pensar probablemente en políticas inmigratorias relativamente activas, al menos para algunos colectivos de personas para los cuales sabemos que hay mucha necesidad. No sé, estoy pensando en, digamos, los ingenieros de sistemas. Estoy pensando que sabemos que necesitamos gente, digamos, acá en nuestras industrias y que no los tenemos. Tal vez tengamos que pensar algunos programas de atracción, digamos, de talentos importantes para revertir esta caída y sostener la producción per cápita en el país. Yo creo que de estos datos preliminares, creo que ese es el mensaje más fuerte. No lo dijimos, pero lo hemos mencionado otras veces cuando abordamos este tema. Estos números no necesariamente... Por supuesto que plantean desafíos, pero no necesariamente son malos, ¿no? Porque hay un montón de datos buenos que están dentro de este número grande, como por ejemplo la reducción de los embarazos adolescentes, mayor planificación familiar, mayor independencia de la mujer para volcarse en el mundo del trabajo, digamos. El número en sí, en bruto, te habla de algunos desafíos, pero no necesariamente son todos problemas. Sí, sí, claro. Esto acompaña las tendencias mundiales y en particular en Uruguay. Digamos, parte importante de esta caída de la natalidad tiene que ver con reducción del embarazo adolescente, que tampoco es exclusivo de Uruguay. Está ocurriendo en otros países también acá en la región, en América del Sur, pero es un factor que está ocurriendo. Y luego el retraso en las decisiones de tener hijos. Y eso es normal en los países que van teniendo niveles de desarrollo mayores. Así que, por supuesto, proviene de algunos elementos que son positivos. Pero bueno, del otro lado de la balanza tenemos los elementos que hay que abordar ante estos datos. Recién hablábamos con Alfredo del BPS, Alfredo Cabrera, perdóname, sobre las consecuencias que iba a tener el plebiscito que impulsa el PIT-CNT. Conociendo estas características demográficas, ¿tú tenés elementos para proyectar cuál sería el impacto de aprobarse esta iniciativa? Claro, no, y yo trato de evitar meterme en debates políticos, de todas formas, por supuesto. Yo creo que estos datos que estamos mirando van en la dirección de desafíos cada vez mayor para la seguridad social. Es decir, vamos a necesitar recursos cada vez mayores para sostener una población que va a ser cada vez más grande en los tramos de 65 y más. Así que va en la dirección de mirar con mucha atención si la reforma que ya se hizo es incluso suficiente hacia adelante. No tengo elementos fuertes para hacer una afirmación más fuerte que esta, pero bueno, creo que esa es la advertencia que surgen de datos como estos. La demografía puede, digamos. Condiciona. Condiciona. El número de mascotas, que era algo que le había llamado la atención a Paula, ¿era una novedad de este formulario censal o ya venía analizándose en otros censos? Sí, y si me permiten, solo un elemento previo que creo que surge de la cuestión más demográfica y de localización de la población para cerrar con ese tema. Digamos, yo creo que las grandes conclusiones que presentamos son población estancada, población envejecida, población cada vez más urbana. Un dato que presentamos es que pasamos, digamos, de un 5% de población viviendo en el área rural a un 4%, cuando en el 63 eran del 19%. Y un tercer elemento, para cerrar con este diagnóstico, digamos, de qué está ocurriendo con la población, es una población que está localizada cada vez más en el sur. Nosotros no mencionamos datos todavía de población por departamentos, pero sí mencionamos que los departamentos que más crecieron fueron Maldonado, Canelones, San José y Colonia. O sea, cada vez la población está más hacia el sur. Entonces, es población estancada, envejecida, más urbana y concentrada en el sur. Para cerrar con él. Pero sí, por primera vez indagamos sobre lo que tiene que ver con las mascotas y encontramos números que son bastante impactantes. ¿Te llamaron la atención o tenías algo de información? No, bueno, yo creo que al igual que con la población, uno tenía intuiciones y existían algunas encuestas que daban algunas pistas, pero esto es la confirmación de que tenemos muchos animales conviviendo con nosotros. Porque al uruguayo le gusta vivir con animales, porque dos de cada tres personas conviven con algún tipo de animal. Exacto, dos cada tres hogares cuentan con al menos un gato o un perro y hay aproximadamente el doble de perros que de gatos. O sea, yo estoy más o menos en el promedio, tengo dos perros y un gato. Son 690.000 gatos y 1.444.000 perros, lo que suman más de 2.100.000 perros y gatos conviviendo con nosotros todos los días en otros hogares. Más allá de que es un dato anecdótico, te preguntaba lo de la inclusión en el formulario, porque el Barran y el Nahum del futuro, cuando hagan la historia de la sensibilidad sobre esta época, el dato de, bueno, se incluyen las mascotas en el análisis del censo, bueno, va a ser una novedad, va a ser un dato de época. Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Es un dato de época. Cambio de tema. ¿Esta información que brinda el censo es considerada como un elemento importante por parte del sector privado para invertir en nuestro país? Bueno, a ver, son datos que permiten tomar mejores decisiones, ¿no? Los datos del censo, además, tienen una potencia muy grande a un nivel geográfico muy pequeñito. O sea, con esto nosotros sabemos qué ocurre en una manzana. Y por tanto, permite tomar decisiones. Voy a ilustrar con un único dato que mostramos sobre el final de la presentación y que es un gráfico muy interesante, que permite ver la densidad de población por manzana. O sea, cuánta gente reside en cada una de las manzanas, digamos, del Uruguay. Y es un gráfico que cuando uno lo mira desde, ubicado, si uno está parado en el río La Plata, mirando el país, desde el río La Plata hacia el norte, uno ve picos enormes sobre la franja sur y en particular en algunos lugares de Montevideo. Y luego, cuando uno gira y va hacia el litoral, ya los picos están concentrados solo en algunas ciudades. Y cuando uno va y mira el país desde el norte hacia el sur, uno ve básicamente que no hay picos. Es como tierra un poco desierta y los picos al fondo. Es un dato. Pero estos datos, por ejemplo, permiten tomar decisiones a posibles inversores, no sé, donde abre un supermercado. Acá hay una concentración de población muy importante. Por tanto, es información que es muy útil para las decisiones privadas y, por supuesto, también para las públicas. Porque nosotros mostramos algunos datos de cobertura de servicios públicos, por ejemplo, ¿no? Acceso a electricidad, acceso a agua potable por cañería. Y lo mostramos entre el 85 y este censo. Allí lo que uno veía es, en el 85, Montevideo estaba con una cobertura casi universal de servicios de agua y de electricidad. Mientras que había departamentos como San José, Artigas y Cerro Largo, que tenían menos de un 50% de cobertura de agua por cañería y algo más del 60% de electricidad. Estos departamentos convergieron a lo largo de los censos. Hoy se parecen mucho, pero todavía, por ejemplo, en agua potable hay un 8% que no tiene agua por cañería. Por supuesto, hay parte que es la ruralidad que nunca va a llegar. Pero lo que estos datos van a permitir es localizar precisamente en qué zonas están estas deficiencias de cobertura. Bueno, lo que hablábamos de elementos para tomar decisiones. Es un elemento que sirven para tomar decisiones y que es importante que se tomen. Correcto. Y va a permitir, además, tomar decisiones a unos niveles geográficos que otros datos no permiten. El censo no solo va a servir para definir políticas a nivel nacional, como las que hablábamos hoy, seguridad social, políticas educativas, políticas de atracción de talentos, políticas de incremento de la productividad, que son políticas más macro, sino políticas a nivel departamental y a nivel de pequeñas localidades. Porque vamos a tener un diagnóstico muy preciso, por ejemplo, de qué características tienen las viviendas donde nosotros residimos. Presentábamos también un dato de cobertura de servicio higiénico con desagüe a red general o a fosa séptica, que Uruguay hoy tiene un 99%, pero hay lugares todavía donde no hay sañamiento. Sabemos que hay un plan ahora de cobertura y esto va a permitir saber a dónde están los déficits para llegar de forma precisa allí con la infraestructura. ¿Se ha podido conocer cómo fue evolucionando el número de familias que viven en asentamientos? Bueno, no tenemos todavía esa información, pero por supuesto se ha recabado información de todo el país. Por tanto, es parte de la información que va a estar disponible una vez que se liberen los microdatos. Esa es parte de las utilidades que tiene el censo. No me acuerdo si lo hablamos, la cantidad de habitantes por hogar también viene en caída. Estamos en 2,5 según este registro. El registro de 2011 era de 2,8, el de mediados de los 90 era de 3,3. Sí, no lo habíamos mencionado, pero esa es otra tendencia. Se compensa con las mascotas. Claro. Ahora se entiende porque cierra mejor. Sí, y de hecho, digamos, esto tiene que ver también con una tendencia de hogares unipersonales. Han crecido en Uruguay. No tengo la cifra acá precisa, pero sí ha crecido en Uruguay. Y lo mismo está ocurriendo en otros países de la región. Cada vez más hogares unipersonales. Y sí, tal vez esto también tenga que ver con una tenencia creciente de animales que conviven con nosotros. Eso también está allí. ¿Fue el último censo con gente en la calle? O sea, con ciencistas en la calle. Bueno, hay que recordar que este censo ya innovó en lo que tenía que ver con el autocompletamiento web, donde llegamos a 6 de cada 10 hogares. Y donde, permítanme comentarles que tenemos una medición además de población hecha con registros administrativos. Un conteo de población hecha con registros administrativos. Para ver si coinciden los datos. Sí, y de hecho da una diferencia de unos 15, 20 mil personas. O sea que es muy próxima al conteo que hicimos con el censo. Y ese va a ser el futuro. Veremos si para la ronda censal 2030, cuán lejos llegamos en la generación de otras variables que no sea el simple conteo. Pero el conteo ya está hoy, con registros administrativos. Y ese va a ser el futuro de los censos. Muy bien, Diego Abobal, director del Instituto Nacional de Estadística. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy amable. Gracias por la invitación. Ahora cuando son las 9 y 40 minutos, vamos a ver.